Pero para ser Roberto Piazza, lo hiciste en Argentina, lo hiciste con argentinos, con gente que te adoptó, con gente que te bancó. Bueno, ¿y qué querés que diga? A ver, decime qué querés que diga. Que no digas que este país... Eh, ¿sabés qué? Para mí te podés ir del país ya mismo, payaso, payaso. Pero a ver si te pelotudo, a mí me van a venir a decir, ay, me quiero que se vaya, Piazza. Mirá cómo temblamos los argentinos que se va Piazza del país. No, bueno, está bien. No, bueno, está bien.